y 15 y todavía dice Martín ¿Cuál es su nombre? Wanda. ¿De dónde? ¿De qué parte de la República Dominicana? De Villatapia. ¿De Villatapia, señores? ¿Qué tiempo tenía que no venía aquí a la República Dominicana? Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Viniste a pasarte la Navidad o viniste con tu familia? ¿Y tus hijos? ¿Cuál es tu nombre? Eddie. ¿Y tú qué tiempo tenías? ¿Ocho meses también? Siete años. ¿Espérate? ¡Wow! ¿Siete años? Sí, señor. ¿Y cómo te sientes con venir aquí a la República Dominicana? ¿Tú estabas pequeñito entonces? Bueno, todo se ve como yo lo viajo. Hace siete años pero tengo que entrar a ver cómo se ve el pueblo mío. Abastante, ¿eh? Bueno, pues. Esperamos estar seguros y está bien. Ah, mira. ¿Usted es la familia que la vino a buscar? Sí. ¿Usted es la abuela, la mamá, la hermana? Ven, ven, ven a tu abuela aquí. La abuela de los dos. La abuela, ahí, dale la bienvenida a tu abuela. Y usted tenía siete años sin ver a su nieto. No, no. Yo vine a tu abuela. Ah, porque usted vive allá también. Sí, voy allá, sí. Ah, qué bueno. Pero es fuerte. Ahí está su nieto. Ok, dile hola. Dile hola, hola. 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 Bueno, miren, esta es la emoción de la gente llegar y eso es lo que nosotros queremos, que la gente cuando llegue. Segundo viaje, Roberto, ¿eh? Mira, yo quiero hacerte una pregunta un poco formal. Yo que llegué hace mucho ya también, ¿puedo aplicar para las molestas y la mesa de Antoni Santos? Yo, porque tú dijiste que para los viajeros, yo llegué hace mucho, pero yo creo que puedo. Sí, pero tengo que puntualizar para los viajeros que han llegado después del 20 de diciembre del 2019. Sí, vamos a regalar, así que es más, es más. Vamos a regalar dos. Una por nuestras redes sociales, Atención Marilady, y otra la vamos a hacer a través del espacio Vía Llamada. Dos entradas, una mesa y un servicio. Caballero, ¿cuál es su nombre? Félix Martín. Félix Martín, ¿de qué parte de la República Dominicana, Félix Martín? De La Vega. De La Vega, seré 47. ¿Qué tiempo tenía fuera del país? No, yo hace cuatro meses. Ah, no, usted vino y volvió, usted fue a jugar a su hijo. Sí, no, 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 no. Ah, ok. ¿Y cómo se sienten aquí al llegar, a pasar sus navidades? Ay, Dios, bien, aquí en la tierra de nosotros. ¿Y el frío, cómo está allá en Estados Unidos? Le salimos corriendo. Le salimos corriendo al frío. ¿Y qué le estás esperando aquí, sancocho, gallinita, puerco alzado? Y un chín de brugá. Y un chín de brugá. Bueno, feliz navidad, que disfruten. Señora, oigan, su traguito de brugá, y a propósito de brugá, aquí tenemos una señora que viene con su traguito de brugá. Señora, ¿cuál es su nombre? Su nombre, señora, para la cámara. Ay, Dios mío, está cansada la doña. Eso se lleva dos litros de brugá. Muy fuerte todo. Ay, ese es como Juanita, se llegó con la pampara prendida. Ay, dile que venga para acá a saludar al pueblo. Con tres litros de brugá. El dominicano es como esas cosas son los que caracterizan a nosotros los dominicanos. La alegría, que los traguitos, que el merengue típico de nosotros. Es de verdad una época muy emocionante para los que estamos aquí, pero también para los que llegan. Y como ese joven que tenía siete años, que no venía a la República Dominicana, ver cómo ha evolucionado, ver sus familiares, es muy emocionante. Sí, siete años sin visitar aquí a la República. Siete años son siete años. No, y de verdad que es emocionante porque venía esta época de Navidad, que es una época bonita donde todos están disfrutando y gozando. Vamos a ver qué dice la gente aquí. Vamos, ven, 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 por aquí. Toña, ¿cuál es su nombre? Matilda, ¿a qué usted vino a buscar al aeropuerto? A su hermana. ¿A qué tiempo tiene su hermana que no viene al país? Siete años. Siete años. ¡Wow! Con deseo de verla. ¿Y qué otra está guardando en estas Navidades? A muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, ¿qué? Un whisky. Oh, ah, pero, ¿whisky, eh? Un morito de guapú. Un morito, o sea, hoy para comer. No, 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 porque ella cirugía, ya viene de sorpresa, ya no sé lo que será de aquí. Ah, ella se va, ah, vuelvo a matar por aquí, pero cuando llegue su hermana, ¿cuál es el nombre de su hermana? Ella viene, que nadie la viene a buscar, supuestamente. Ay, hombre, qué emoción. La comadre. Ella no sabe dónde está aquí. ¿Y de qué parte de aquí en la República? De los papiles de aquí de Santiago. Bueno, señores, miren, esto es una sorpresa que le voy a dar a su hermana, a un hermana que tiene siete años, que no viene desde los Estados Unidos. Así que son muchas emociones encontradas aquí con toda la gente que está llegando. Viene muy cargada esa joven que viene ahí, con la pampara muy prendida. Vamos a ver, joven, ¿cuál es su nombre? Stephanie, ¿de dónde viene? ¿De Nueva York? ¿Qué tiempo tenía que no visitaba el país? Mira, llegó con la pampara prendida, ahí hay bebida. Y dime, ¿viniste a pasarte tus navidades aquí? ¿Y de qué parte de la República Erech? De esperanza. Así que disfruta, felicidades. Bueno, esa llegó con la pampara prendida, lleva tres litros ahí de whisky, ¿eh? Y ahora a disfrutar la gente, a disfrutar, porque eso es lo que hace el dominicano. Se va fuera de su país a trabajar altamente. Varón, atiende la cámara, Varón. Se va fuera de su país a trabajar altamente para luego regresar y poder disfrutar con sus familiares y seres queridos aquí en la República Dominicana. Así es, una época importante en la que la gente se reúne para poder disfrutar en familia, como es una tradición. Y muchos reencuentros importantes, familias que quizás hasta tienen muchos años que aunque no se ven y las redes sociales están jugando un papel fundamental, pero no es lo mismo tocarse, abrazarse, sentir el calor familiar, que es lo más importante y el soporte de cualquier ser humano. Yo sé que toda esa gente que está esperando sus familiares se están preparando esta noche, esa cena de Nochebuena. Yo me imagino lo emocionante que puede ser recibir a un familiar y más en algunos casos que tienen años y años, muchos, por su estatus emigratorio que no vienen a la República Dominicana y es mucho más emocionante para los dominicanos que estamos aquí. Bueno, Mayer, vamos a seguir con las personas que están aquí. Señora, ¿cuál es su nombre? Joséfina Menina, ¿a quién se vino a buscar al aeropuerto? A mí. A su hijo, ¿qué tiempo tenía que no lo veía? Un año y medio. Un año y medio. Y lo está esperando para disfrutar su Navidad. Dile que qué le va a hacer de cenar mañana. 8 años sin pasar la Navidad con él. Me pregunta mi compañera, porque estamos transmitiendo en vivo para el toque del mediodía entre Lenor y Canal América, que qué usted le va a hacer que cena a su hijo. Bueno, la cena la van a hacer las tías. Ah, las tías. Mis hermanas. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué le van a preparar? Bueno, tienen un menú especial ahí. Tienen un chilindrón, ensaladas, pastelones de diferentes tipos. El pastelón que no se queda. El pastelón, Mayer. ¿Y el chilindrón? ¿Qué es el chilindrón? Un chilindrón es un cerdo asado. Entonces, dentro del cerdo asado, ponen un moro. Y el de nosotros va a ser de habicholas negras. Ah, pero sí. Invíteme de 60 invitaciones. Yo la sé, pero invitación. Pues claro. Bueno, feliz Navidad y ojalá que disfrute con su hijo. Miren, señor, un chilindrón. Yo no sabía lo que era un chilindrón. Mayer. ¿Tú se habló con un chilindrón, Mayer? No, yo no sabía. No sabía, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pareja. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, mi querida? Venga. Ay, qué emoción. El hijo la vino a buscar. Emocionado aquí en el estudio. No llores, Mayer, ¿eh? No llores ya, ¿eh? Por Dios. Aquí todos estamos emocionados. Hasta los sonidos están emocionados aquí. Los sonidistas, ¿eh? Sí. Los sonidos. Lo que pasa es que está pasando algo aquí. Tú sabes. Esto es bueno, Roberto. Me parece viernes en este programa. No, ya, mira, estamos en tiempo de Pascua. Como dicen popularmente, tiempo de Pascua y de mucho disfrutar. Y ya la gente ya está cobrada con el doble. La gente está esperando a sus familiares. La gente está en música. La gente está en de vida. La gente está en Anthony Santos. Y así es que está ahora nuestra querida República Dominicana. Esperando, esperando que las autoridades en estas fiestas de fin de año hayan tomado toda la media precaución, principalmente con lo que son el sector transportista, con el tema de la patana, los camiones y todo eso. Así que nosotros esperando de que en estas navidades haya mucha prudencia. Se va a conducir, se va a tomar un guía. No tome bebidas alcohólicas porque no queremos que usted sea una estadística en esta fiesta de fin de año, que la pueda venir a disfrutar con sus seres queridos y que venga a estar con sus seres queridos. No, no a venir a, como se dice, a pantallar y a dar vehículos a alta velocidad y todo eso, sino que venga a compartir y a disfrutar en familia y que pueda ya en enero, luego que pasen todas estas fiestas de fin de año, a regresar a los Estados Unidos, a seguir trabajando, pero en salud. Bueno, varón, 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 yo estoy en lo suyo. Miren qué emocionante, miren qué bonito. Uy, pero qué buen reencuentro. Sí, un reencuentro. Déjame ver si me dan dos palabritas. Tú como tercio, Roberto, en ese momento. Cáter, venga por aquí, Cáter, me imagino que es tu esposo o tu novio. ¿Qué tiempo tenía que no se veía? Poco tiempo. Poco tiempo. Bueno, porque se ha muerto a flor de pie. ¿Y usted cómo se siente? Todo bien. ¿De qué parte de aquí de la República son? De aquí mismo de Santiago. ¿Viniste a pasar la Navidad o viniste ya a quedarte aquí un tiempo? A compartir. ¿Y qué tú lo guardaste ahora para hacer Navidad, eh? Ese lechoncito no se queda, eh. ¿Verdad que no? Bueno, señores, que disfruten. Feliz Navidad. Hay mucha comida. Va a haber mucha comida en esa casa esta noche. Mira, mira, aquí están los tachitas. Te voy a comer arroz vacío. Mira, mira, he pedido a buscar a Nací. ¿Cuál es el nombre de ese? Yo soy el transporte de los turistas de Puerto Plata. Los hoteles de Puerto Plata. Ah, pero es americano. Sí. Nací, Nací. Es un santísimo. Ustedes son los tachitas que transportan a todo el mundo. Yo soy tachita de aquí de la República. Yo soy el tachita de aquí de Nací. Actualmente soy el presidente de los taxis de aquí del aeropuerto. ¿Cómo ha estado la movida, el transporte? ¿Cómo ha estado la llegada de los dominicanos? ¿Están subiendo muchos viajeros? Bien, los viajeros en sí, como tal, están subiendo. Porque tú sabes que el dominicano es muy apegado a su tierra. Y como todo diciembre, nosotros tenemos algo seguro. Los dominicanos que vienen aportan a nuestra economía y también los turistas que vienen. Porque hay varios turistas que vienen a pasarse la Navidad de aquí con nosotros. A comparación a otros años, ¿cómo usted ha visto la cantidad de dominicanos y dominicanas que han venido por este aeropuerto? ¿Ha sido mayor este año o ha sido menor que el año pasado? Bueno, para mí yo entiendo que cada vez aumentan más. Aunque la estadística se lleva en otro departamento. Sí, pero usted es por el movimiento. Sí, el movimiento siempre ha sido bien. ¿Cuáles son los días donde más personas vienen a la República Dominicana? Jueves en la noche, pero jueves, viernes y sábado son los días que más vienen. Pero ahora para esta fiesta navideña, hoy es el lunes 23, mañana 24. ¿Y cuáles son los días donde se esperan más cantidad de personas que lleguen aquí al aeropuerto? Aquí todos los días vienen mucha gente. Bueno, pues ya ustedes saben, nosotros los taxistas disfrutando. Bueno, se me ve con esta, señores. ¿Tú querías decir algo más? Un mensaje, un mensaje. Un mensaje a todos los turistas y a todos los dominicanos. ¿Qué ha frisado, Roberto, la imagen en estos momentos? No se lleven del pánico. Solamente tenemos el audio disponible. Vengan a su país que está en su tierra y nosotros tenemos servicios. Bueno, en estos momentos se frisó la imagen. Lo importante es que estamos tratando de llevarles a todos ustedes entretenimiento con buena información a través de este proyecto comunicacional. Pero también estamos en el corazón de la Navidad. ¿Cuáles son los aeropuertos? Porque es donde llegan las personas para poder reencontrarse con todos sus familiares. Estamos contentos los que estamos aquí en esta tierra hermosa, pero también están contentos los que pueden o tienen la oportunidad de venir de otros lugares hacia la República Dominicana. Gracias.